Nos encontramos en Wyoming, Estados Unidos, en la época oligoceno, hace 31 millones de años. Ahorita Miss de Kia, una hembra hienodón o riduz de 90 kilogramos de peso, está acechando. Esta hienodón no ha comido en días, está hambrienta. Está acechando a un caballo primitivo, el meso hippus. La hembra hienodón logra atrapar al caballo, sin embargo, aparece un oplofoneus. Los dos operadores pelean por el caballo, sin embargo, la hembra hienodón termina perdiendo por el falso gato diente de sable. El arqueuterium tiene un longitud de 2 metros y un peso de 250 kilogramos. En la época de sequía, estos parientes de los hipopótamos comen principalmente vegetación. Ya han llegado las lluvias. En un río, unos proproterium, parientes de los camellos, toman agua, junto al grupo de su viracodón. Los cuales son rinocerontes sin cuernos, de una longitud de 2,4 metros y un peso de 381,3 kilogramos. En este río, también viven una familia de osos perros, llamados Dafoenus. Una madre, Megaserox, cuida a su cría. Un arqueuterium está interesado en la cría Megaserox, pero debe tener mucho cuidado de la madre. El depredador ataca a la cría. La madre logra ahuyentar el depredador con sus dos cuernos romos. El arqueuterium no lo logró por ahora. La hembra hienodón ahora acecha a un pueblo tebio. Esta vez logra atrapar al camello y se lo lleva. La hienodón llega a donde están sus crías. La madre alimenta a sus crías del camello. La Paracrax es similar a las aves del terror que viven en Sudamérica. Este macho Paracrax ataca un grupo de Mericoidodon, los cuales no pueden correr muy rápido. Mientras, unos arqueuterium pelean por el territorio. Mientras, unos arqueuterium no lo haré. Mientras, unos arqueuterium no lo haré. Mientras, unos arqueuterium no lo haré. El Dinictis es un pariente del Oplofoneus. La madre hienodón se había ido de casa y cuando regresa a donde estaban sus crías, la madre vio que había un intruso en su territorio, el cual es un Oplofoneus que se había comido a sus crías. La hienodón simplemente se fue, simplemente se va y el Oplofoneus se queda con su territorio. Fin.